El cuento de los daños, del holocausto de tu amor Son incalculables e irreparables Hay demasiada destrucción Lágrimas que no he conseguido Apagar el fuego que hay en mí Hay ilusiones muertas, punto quieta Solo quedan ruinas de mí En el recuento de los daños Del terrible choque entre los dos El firme impacto de tus manos No sobrevivió mi precaución En el recuento de los daños Me sales debiendo tantísimo amor Que no puedo creer lo que escuché ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Oh no, 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 no puedo No lo puedo, no, 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 no Este beso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me pude en el infierno Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no puedo A ponerte de tu forma tan cruel de abrazarme Dejarías que no ibas a amarte Que ganarás, que ganarás, que ganarás Con besarte El recuento de los daños Lo material, todo lo perdí Perdí mi casa y mis amigas Todo lo mío te lo di Entre los desaparecidos Mi resistencia y mi voluntad Y hay algo mutilado Que he pensado Que tal vez era mi dignidad Oh no, 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 no puedo Adonarme Que es el mismo que ahora me pude en el infierno Oh no, oh no, oh no, 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 no puedo Adonarme De tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarte Que ganarás, que ganarás Con besarte Ay Creo que de tanta mujer no veo el chambre esta noche Voy a rascar pelucas esta noche Porque no hay palo donde me adore